¿Qué tal amigos del Heraldo.hn? Roberto Ramos les saluda en esta mañana de miércoles 21 de septiembre. Estamos en compañía de Ginely Saso. ¿Qué tal Ginely? Buenas tardes Roberto. ¿Qué tal? ¿Lista para la jornada 9 de la Liga Nacional? Lista para ver estos 5 partidos que nos esperan este miércoles. Así es. Y bueno, antes de comenzar en materia, ¿te parece si hablamos de algo que se está moviendo en las redes sociales? Y es con respecto al partido entre Honduras y México hace 20 años. En Honduras ha sido el primer triunfo que ha tenido de local. Un partido que ha sido muy recordado y que está moviendo bastante las redes sociales. Dos décadas se cumplen desde esos goles que nos hicieron vibrar Carlos Pavón y Eduardo Vénez. Una selección de México que pensaba que de pronto nos iba a seguir ganando con esa racha. Pero en esa ocasión fue un llenazo total en el Estadio Morazán y fue una noche que va a ser muy difícil que la olviden los hondureños. Futbolistas y todo el público en general dicen que esa noche fue el día en que Honduras le perdió el respeto a México y se impuso en casa. Y bueno, hoy en día hasta en el propio Estadio Azteca también somos ya una selección fuerte que le da mucho dolor de cabeza a los aztecas. Inclusive que nos está haciendo a ver si cambiar de opinión de utilizar ese estadio como locales. Sí, sí. Son situaciones que de pronto ellos van analizando de cara a esta hexagonal que ya se aproxima en el mes de noviembre. ¿Te parece si hablamos un poco del tema de Motagua? Hoy arrancamos, ya lo decíamos en los titulares, en la jornada 9 de la Liga Nacional. Veamos algunos datos interesantes, Gineli, que nos ha traído respecto a este partido que enfrentará hoy al Vida, al Motagua. Motagua se enfrentará al equipo Vida en el Estadio Municipal de La Ceiba. Marco Tulio Vega y Reynir Mallorquín con dos partidos de castigo luego de este encuentro que discutaron en el Nacional. No sé si de pronto este castigo será un poco, un tanto severo. Motagua yo creo que no lo ha visto muy bien, ya lo decíamos en el extra programa. Tres partidos, bueno, dos partidos perdidos y un empatado, ¿no? De nueve puntos posibles, nada más uno sacó. Un punto, entonces, sumándole a esto las expulsiones y dos partidos de castigo y además de una multa. Además de una multa de 10 mil empiras por esconder balones. Un tema muy polémico ha causado mucha controversia, el tema de los balones. Motagua iba ganando uno por cero, ya luego en el segundo tiempo el árbitro decide parar el partido, solo había un balón. ¿Será estrategia del Motagua o qué será? También se ha creado polémica en torno a los niños que se utilizan para recoger balones. Si tienen que ser en sí buscados por los equipos o ya contratados por la Liga Nacional. Sí, realmente es un tema que solo lo hemos visto en Motagua, en este campeonato. Ya días que no se miraba eso, comentaban yo la vez pasada, miraba a unas colegas de uno de Argentina y decían que es una estrategia que utilizan mucho ellos, los charrugas, uruguayos también. Pero yo creo que son situaciones que en Honduras por lo menos no son bien vistas. Una multa que no sé si es merecida, justa o no, pero creo yo que de alguna manera presenta un precedente para que no lo vuelvan a hacer. Bueno, esperemos que la barbie aprenda y ya con esos 10.000 lempiras pues que le duelan a Motagua y no se vuelvan a dar estas actividades. Bueno, con respecto siempre hablando de Motagua y Nelly, se ha dado mucho, o han hablado bastante de que ya no quieren a Diego Vázquez, algún sector de pronto de la prensa, los mismos aficionados le han silbado y están pidiendo el nombre de Ramón Maradiaga. Sin embargo, hemos visto en las redes sociales, Pedro Atala y Edi Atala han confirmado la continuidad desde el argentino. Bueno, han puesto algunas fotos y han dicho que el proceso sigue, en ningún momento ha tambaleado la dirigencia de Diego Vázquez. Situación que de pronto no sé si tranquiliza a los aficionados o los pone más estresados. Bueno, habría que ver este tema porque Diego alega de haber llevado a Motagua en las últimas tres finales. Sí, bueno Diego creo que a pesar de estos tres partidos, porque realmente han sido tres partidos, no podemos hablar de una crisis, pero creo yo que ha mantenido el equipo, ahorita se encuentra en la tercera posición con 14 puntos, creo yo que no es malo. Y bueno, veremos, veremos qué pasa, hoy va a ser un partido muy importante contra el Vida, hoy creo yo que se decide gran parte de esta confianza que le ha dado la directiva de Motagua. De no tener resultado positivo, yo creo que sí pensarían ya en un próximo técnico, quizás lo dejen terminar, pero pienso yo de que Motagua necesita poder alcanzar esa copa que ya no la tiene. También es importante mencionar, Roberto, que se habla de que varios jugadores están queriendo como hacerle la cama al técnico Diego Vázquez, esperando que, con la esperanza de que regrese Primitivo Maradiaga al equipo azul. Sí, Ramón Maradiaga, recordemos que ahorita está, pues está sin chamba, ahorita está en Honduras, aunque él ha dicho de que quisiera como prepararse, estudiar un poco para poder dirigir un equipo, sin embargo, él dice que está abierto una opción, él siempre que viene al país, Motagua casi siempre lo contrata, es un viejo conocido que le da buenos resultados, y veremos, veremos si en los próximos días se da alguna noticia referente a lo que es el equipo motahuense. Pasamos rápidamente al tema de Motagua y hablamos de Olimpia. Olimpia que hoy tiene un partido muy importante contra el Honduras Progreso, un Honduras Progreso que viene de una campaña aceptable, un partido interesante contra el Vida, luego en la Conca Champions le ganó 2 a 0 Pumas, eso les ha motivado bastante, y veremos si un Víctor Moncada, que fue el que anotó los 2 goles, los 2 goles de tiro libre contra los Pumas, veremos si sigue enrachado, un Olimpia que Barca decía que vienen haciendo un gran esfuerzo, y se espera que puede hacer un compromiso hoy, el partido que va a ser en Tegucigalpa, Inel. A las 7 de la noche los esperan los merengues en el Estadio Nacional a sus aficionados. Démosles a conocer los precios, porque creo que es interesante también conocer los precios para hoy, Inel. Sol a 40 lempiras, la entrada para Sombra es a 70 lempiras y 150 para los aficionados que se quieran instalar en la silla del Estadio Nacional. Así es, un precio realmente muy cómodo, accesible para que los aficionados lleguen. Entendemos que a veces cuando son los partidos en la noche hay menos gente, problemas de estacionamiento, a veces por la misma barra la gente no quiere ir, pero una jornada que promete mucho, un Honduras Progreso que ya lo decíamos ha tenido un buen suceso en los últimos dos encuentros, y que hoy se espera tener un partido interesante en esta noche. Pero además del Olimpia, el Platense jugará contra el Tegucigalpa en Puerto Cortés, y hay que mencionar que el Platense es líder en la tabla de posiciones. Así es, Inel, el Platense cuenta con 18 puntos, equipo de revelación, no se esperaban de que pudiera alcanzar los primeros lugares en este torneo de apertura, y un Reynaldo Clavasquín que todavía dice que no alcanzan el máximo nivel que ellos quieren. Aquí obviamente lo que se busca es un campeonato, lo que se busca es ganar, pues es un Platense que tiene dos campeonatos nada más, el primer campeonato en el 65, y luego pues el que le vino a ganar aquí el Olimpia, creo que fue en el 2001. Así que este Platense yo creo que da buenos augurios, jugadores, un Roy Norales que viene de Motagua, que le ha salido fenomenal en el equipo de Fualo, igualmente Luis Lobo, jugador que estuvo en Real España, y pues partido que promete bastante, Inel, bastante, bastante. Veremos si mantiene la punta o le quitan el impicto también. Esperemos a ver qué hace el profe Clavasquín para quedarse con los tres puntos en este partido. Bueno, ¿te parece si repasamos un poco la jornada de hoy número 9? Los partidos que se van a jugar este día, para que le demos a conocer a los aficionados que pasan pendiente de lo que son estos partidos de hoy, que todos van a ser a las 7 de la noche. Todos a la misma hora, se van a disputar la jornada número 9, el Honduras Progreso contra el Olimpia en la capital, como ya lo mencionábamos, a las 7 de la noche. El Platense enfrentará al Juticalpa en Puerto Cortés a las 7 de la noche también. El Real España contra el Real Suciedad, duelo de realesas. Así es, partidos que, como decíamos, van a ser a las 7 de la noche, así que pendiente, ¿verdad? Estar disputando estos partidos que son muy interesantes. Además del Social Sol, que recibirá el Maratón en el Estadio Municipal de Olanchita, y el Motagua enfrentará al Vida buscando esos 3 puntos ansiados desde las últimas 3 fechas. Así es, un Social Sol, Gineli, que ha cambiado de técnico. Horacio Londoño es el nuevo técnico colombiano. Caballero, pues, Carlos Caballero no ha tenido buenos resultados, solamente dos empates, último en la tabla. Londoño se presume que llegará ya en la fecha 10, porque todavía tiene que ser el trámite para poder ser inscrito en este torneo de apertura. Así que el Social Sol, pues, tiene un nuevo técnico. Veremos si con este colombiano se levanta de cara a los próximos partidos. Los aficionados. Sí, los aficionados, antes que todos los aficionados del Social Sol, esperan ver la mano cafetera en este campeonato. Sí, unos colombianos que han tenido equipos interesantes, por ejemplo, el Real Sociedad, cuando lo dirigió, pues, se hizo una excelente campaña. Y por ahí otros equipos que ha dirigido, Maratón, también lo tuvo en un tiempo. Así que los aficionados esperan mucho, Inele, esperan mucho de que puedan levantar este equipo. Un equipo que ascendió y de los últimos años es el que más ha defraudado. Los demás equipos que han ascendido, como Honduras Progreso, que hasta allá es campeón. Real Sociedad. Real Sociedad, que ha peleado dos finales. Y por ahí ha tenido buenas campañas. Pero el Social Sol, pues, son de los equipos que entraron muy flojos. Hay que darle tiempo. Sí, es un proceso nuevo para ellos. Recordemos también que los jugadores que ellos, la plantilla del Social Sol, la mayoría son de segunda división. Raras excepciones, tres jugadores, creo yo, que son los que se incorporaron, pero el resto son de segunda y ya llegar a una primera división creo que les ha pesado bastante. Esperemos a ver qué pasa, apenas estamos con la jornada número nueve del campeonato. Así es. Bueno, pues, con el tema de los legionarios, Gineli, ayer jugaba lo que es el Necaxa. Necaxa de Brian Peckles. ¿Cómo quedó? Uno por uno contra el América. Contra las Águilas Amarías del América. Y hoy creo que es un partido muy esperado. Hoy juega Alverellis con el Monterrey. Partido que va a ser contra el Santos. Ocho y media de la noche. Ocho treinta de la noche. Todo el mundo a la expectativa de Alverellis. Entonces entrenó, estuvo el Turco Mohamed entrenándolo ya con la pegada de Ellis. Esperamos entonces verlo de titular y pues que por fin anote. Sí, un Alverellis que ha causado mucho revuelto en México. Han mandado bastante material, le han hecho algunas entrevistas especialmente para él. Realmente esperan bastante, esperan bastante el hondureño. Que yo creo que hoy por hoy es el legionario que más saca para la atención en Honduras. Con apenas veinte años de edad. Veinte años es un logro, es algo que ya dije no se miraba. Bueno, yo recuerdo por ejemplo David Suazo. Que se fue diecinueve años también, estuvo en Olimpia. Curiosamente, ¿no? Sale de Olimpia. Igualmente llega a Ellis. Hace tiempo no se miraba un delantero así. Y veremos, veremos qué pasa. Veremos si se consolida también este equipo. Esperemos el gol de la panzerita esta noche. Así es. Hablando también de la jornada de la Liga Española. Hoy se juega un partido, o mejor dicho ya, acaba de comenzar Real Madrid-Villarreal. En la jornada número cinco de la Liga de España. Igualmente hay un partidazo a las dos de la tarde también, Jimely. El Barcelona recibirá en el Camp Nou al Atlético de Madrid. Duelo de Grandes. Duelo de Grandes. Lionel Messi contra Antoine Griezmann. Son dos jugadores excepcionales en la Liga Española. Son los que más han estado notando en estas primeras jornadas. Y pronóstico. Pronóstico para este partido, Jimely. Confío en el Atlético. Que se podría sacar. Podría sacar un buen resultado del Camp Nou. O de la mano de Griezmann. Un Barcelona también que... Bueno, veamos cómo está un poco la tabla. El Atlético tiene ocho puntos. Barcelona está con nueve. Y le lleva pues una ligera ventaja a lo que es el equipo de Barcelona. Nada más un punto. Y de ganar pues estaría ya en los primeros lugares. Un Real Madrid que también cuenta con doce unidades. Así que una jornada muy interesante en la Liga Nacional. En la Liga de España. Son de los juegos que acaparan mucho la atención, Jimely. Sí, que más destacan. El Real Madrid de llevarse los tres puntos contra el Villarreal. Se colocaría como líder inalcanzable con quince puntos en primer lugar. Independientemente si ganas el Barcelona, pues no lo alcanzo. Son tres puntos de diferencia que... Una ventaja que realmente necesita el Madrid. Madrid, yo he visto en los últimos dos torneos el Barcelona, nadie lo alcanza. Siempre están en la tabla, en la punta. Y un Madrid que al final tratan de poder ponerse las pilas, de ganar los últimos partidos. Pero no logran alcanzar nunca el Barcelona. Bueno, esperemos en ese torneo. Se está viendo la mano de Zidane en el Real Madrid. Bueno, otro de los partidos que se dan hoy, el Bayern Múnich. Enfrenta al Gerta Berlín. El partido también es este día. Así que pendientes de lo que son estos partidos muy interesantes. Queremos invitarlos también para que nos sintonicen siempre en elheraldo.hn. Que ingresen a nuestra página. Este domingo es la vuelta. La quinta vuelta ciclística del Heraldo. El Heraldo es el precursor de lo que es el ciclismo en Honduras. Competencia que va a ser a las seis de la mañana. Igualmente el sábado en el estacionamiento de Mall Multiplaza. Inicia también la vuelta ciclística infantil. Así que todos invitados. También queremos informarles que en nuestro sitio digital, elheraldo.hn. Tenemos un especial de la quinta vuelta ciclística. En donde usted puede conocer todo lo que es la historia de la primera edición. Los competidores que se han llevado a las preseas. En los primeros lugares. Competidores geniales que han venido de otros países también. Se espera que vengan también de otros lugares. Y que este año sea más todavía. Se ha consolidado esta competencia en los últimos años. Que ya es historia que el heraldo venga con esta competencia a realizar esta vuelta ciclística. Bueno, mensaje final para nuestros seguidores y oyentes. Bueno, pendientes todos de lo que nos deje la jornada número 9 de la Liga Nacional. A las 7 de la noche todos los partidos. Y esperamos que siempre estén pendientes delheraldo.hn. Visitando todos los resultados de estos encuentros. Bueno, los esperamos mañana en una próxima emisión de Zona Deportiva Radio. Hasta la próxima. ¡Gracias!